Muchos hombres desean, desean compasión, muchos hombres te desean, desean probar el vino de tus labios, desean probar el néctar de las flores de tu jardín, desean con desenfreno, desean con lucudio, muchos hombres desean, tener tu cuerpo, alma y corazón, pero yo no, yo voy más lejos, yo lo único que deseo, es que me mires, con esos ojos, preciados ojos de diamantes.